Dios, chaval Guau, mira Mirad, tío La plaga de avispas, tío Que han venido, un enjambre, tío Pero lo nunca jamás visto, tío Es que no me quiero acercar más, tío Hola No sé si se escucha Guau, 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 guau Es que en el móvil no se aprecia realmente como es Pero qué miedo, chaval Guau, guau, guau Pa' flipar Uf, uf, estoy acojonado aquí, eh Pero es que lo quiero grabar porque esto Guau, chaval, guau Guau, pero ¿cuántas hay ahí, tío? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que se está formando un panal que flipas! Dios, chaval Guau, el panal está ahí en medio ¿Lo veis, chaval? Mide más de... Te lo juro, eh Como una garrafa de 5 o 8 litros, tío Es esa mancha negra que hay ahí en medio Flipa, colega Si es que mira, 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 tío Mira, 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 a ver, tío Esa saco, tío Cuántas avispas Estoy acojonado, eh Estoy temblando, eh Uf, uf, uf Me voy para adentro ya, tío Fme, tío Que sí, tío